¡Hola! Yo soy Geo, si es la primera vez que pasas por acá te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas haciéndole click acá abajo donde dice suscribirse, activando la campanita de notificaciones para que tú te avieses cada vez que yo suba un nuevo video y así podés estar todos conectados. Bueno mis amores, como podrán ver en el título, hoy les traigo la reseña de esta mascarilla de la marca Pantene es esta que están viendo acá mis amores, la verdad que esta mascarilla me encanta muchísimo, es una mascarilla intensiva de restauración me encanta muchísimo porque restaura el cabello por completo, se la super super recomiendo mis amores si están en busca de una mascarilla que le restaure el cabello por completo, bueno busquen esta no se van a arrepentir esta es divina, es de la marca Pantene, la consiguen en cualquier farmacia otra cosa que me gusta mucho de esta mascarilla es que deja un aroma exquisito en el cabello me encanta más por eso mis amores porque deja un aroma muy pero muy rico en el cabello bueno es de color blanco, acá se les voy a mostrar, bueno yo ya la vengo usando como podrán darse cuenta me encanta muchísimo, es riquísima y te deja el cabello super suave, super bonito, super hidratado y lo restaura por completo, ya saben que después de la decoloración el cabello se maltrata bastante se daña muchísimo el cabello y bueno esto te ayuda muchísimo a restaurar el cabello y me encanta muchísimo más por eso, bueno la consiguen en cualquier farmacia el precio es de 190 pesos argentinos, lo cual me parece un precio accesible para todas nosotras mis amores y es fácil de conseguir porque la consiguen en cualquier farmacia te deja el cabello divino, 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 brilloso contiene 300 mililitros bueno ahora les voy a decir el modo de uso bueno dice modo de uso, aplique después del shampoo y acondicionador deja actuar por 3 minutos y enjuague bien repita 1 o 2 veces por semana o cuantas veces considere necesario bueno yo lo uso todos los días mis amores a esta mascarilla porque me encanta muchísimo y siento que cada vez que la uso me restaura muchísimo más el cabello y es por eso que me encanta muchísimo así que super super recomendable para todas ustedes mis amores que están en busca de una mascarilla de restauración busquen esta, no se van a arrepentir bueno mis amores espero que les haya gustado esta reseña que se animen a probarla, me dejan saber en los comentarios les mando muchos pero muchos besos y hasta un próximo video